En el 2006 el apóstol nos dio una clase a mi esposa y a mí que se llamaba la salud total del cuerpo Y en el 2006 se despertó el apetito de aprender más, de querer saber más de la buena salud, de lo que hablaba la Biblia Porque Dios es el más que habla de buena salud, en el tercer libro de Juan capítulo 1 versículo dice Mira amado quiero que prosperes en toda coma y que tengas salud Y empezamos a buscar y en el 2012 por ahí empezamos a hablar, 2011 empezamos a hablar con Lincoln Yo lo trajo a este lugar y a mí se me comenzó a despertar el apetito de saber más Pero el Espíritu Santo al cual hoy le damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor Porque es el que más trabajo hizo con nosotros y con el libro Así empezó para nosotros, empezó y por eso le doy gracias a Dios Le pedí a mi padre espiritual que lo leyera y me dijera que creía Le gustó, le encantó y aún nos dio el prólogo, el prólogo del libro lo confirma de que es un buen libro Y aprendimos mucho, de ahí nació Vamos a creer que ese aceite va a llenar de poder cada letra que entre por los ojos y el corazón y el alma de cada persona que lo lea Y será Dios hablando ya no el hombre para traer los frutos, la bendición que Dios ha declarado en su palabra Y que el Espíritu Santo unja cada letra Padre te damos gracias Señor nos presentamos delante de ti para consagrar este objeto material para tu uso, para tu gloria Para tus planes y propósitos y lo cubrimos con la unción de tu Espíritu Santo Para pedir Santo Espíritu de Dios que tú traigas la verdad Ahora Padre queremos poner y pedir que tu Espíritu Santo traiga la llenura El vino representa esa llenura Padre Esa llenura de vida, esa llenura de esperanza, esa llenura de satisfacción Esa llenura que ni la comida física puede producir Y ahora tomamos el elemento de la sal para pedirte Espíritu Santo que tú lo purifiques Que tú evites Señor contaminación, que tú evites Padre mezclas Que tú evites que todo aquel que lo lea no entre en confusión Sino que la verdad impacte sus mentes y sus corazones Que la sal preserve, que la sal purifique, que la sal haga que sea apartado para tu uso exclusivo No para ganancia material sino para tu uso exclusivo Y que tú traigas la bendición que tú has determinado Padre Lo consagramos, lo dedicamos a ti y te pedimos que tú hagas con él como tú quieras Donde tú quieras, con quien tú quieras Señor Lo establecemos por la fe en ti en el nombre de Jesús Y aquellos que creen conmigo dicen Amén, amén